Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Diana, soy una modelo de Nueva York, estoy aquí en el Festival del Cine Centroamericano y bueno, les quiero invitar a seguir el canal de YouTube, López L.A.Y.T.V. y bueno, si también me quieren seguir a mí en mis redes sociales, me pueden encontrar en Facebook y también en Instagram mi nombre es Diana Madalina Puscazu, les mando muchos besos